Nuestras vidas comienzan a llegar a su fin el día que dejemos de hablar sobre las cosas que nos importan. Martin Luther King, con su venia, presidente. Como diputada migrante, considero que el Poder Ejecutivo ha engañado a 40 millones de mexicanos que viven en el exterior. La estrategia política del Ejecutivo durante años ha constituido justamente en fragmentar la legitimidad de los procesos electorales. El Poder Ejecutivo quiere de nuevo ser el gran legislador. La reforma que se presente a avalar, construida por cierto desde las altas esferas del poder público en este país, consiste y tiene como objetivo precisamente debilitar y adulterar el sistema electoral y a la democracia nacional. Cada reforma electoral en la historia de México tiene propósitos de orígenes distintos, la mayoría de ellas surgidas desde las oposiciones o desde la presión ciudadana, como nosotros los mexicanos residentes en el exterior. Aquellas reformas buscaron impulsar la representación política de las minorías partidistas, dotar de imparcialidad al árbitro electoral, ciudadanizándolo, garantizar las contiendas en las elecciones. Recuerdo en la reforma electoral, política electoral de 2014, en donde ni siquiera los mexicanos residentes en el exterior estábamos contemplados y gracias a todos los partidos en aquel tiempo, claro, en aquel tiempo no existía Morena, logramos incluirnos en la credencialización y el voto de los mexicanos desde el exterior, con la voluntad del PRI, del PAN y del PRD en aquel tiempo. En ella, como les digo, logramos la credencialización y el voto. ¿Saben cuántas décadas nos tocó picar piedra? Caminar día a día cabilleando con ambas cámaras, con el IFE anteriormente, con el INE, con Gobernación, con Secretaría de Relaciones Exteriores y con cada institución pertinente para obtener este espacio y muchas veces nos tildaban de locos y fue hasta cuando el INE ordena que los partidos nos coloquen dentro de los 10 primeros lugares. Eso sí fue democracia. Se acató el mandato y hoy, escúchenme bien, en esta legislatura es histórico. Pero existimos 11 diputados migrantes de todas las fracciones, sí, y se beneficiaron más ustedes de Morena. ¿Y dónde están todos los demás diputados migrantes de todas las fracciones defendiendo esta causa? No les importa, porque quizás a ustedes les cayó esto por obra del Espíritu Santo y nunca lucharon, nunca fueron activistas y les importa más su hueso con su partido que la lucha migrante, que por décadas hemos dado y es la misma por la que ustedes están aquí. Y ahora Morena pretende que en el caso de las diputaciones por principio de representación proporcional, en las acciones afirmativas se ubiquen en dos primeros bloques en los primeros 20 lugares. Confirmo que detrás de esta reforma electoral existen regresiones y un gran retroceso en las acciones afirmativas, impidiendo que haya diputados migrantes. Sí, como lo escuchan, no más diputados migrantes. Esto sí es una verdadera tragedia. Detrás de ello hay una gran perversidad, que debemos de advertir la perversidad de esta reforma electoral. Con esta reforma, el voto de los mexicanos en el exterior queda minimizado, prácticamente nulificado. El Poder Ejecutivo dice conocer la historia y omite la gran lucha de los mexicanos en el exterior por nuestro país, nuestras familias y nuestros derechos políticos plenos que nos merecemos. Es una reforma, reitero, reaccionaria. El juicio de la historia sentenciará cómo se despreció a 40 millones de mexicanos en el exterior. Las acciones afirmativas que son una evolución en nuestro sistema electoral han recibido el ultraje del Poder Ejecutivo. No lo merecíamos. ¿Por qué nos llaman héroes si nos van a negar nuestros derechos políticos, si de hecho nos convierten en ciudadanos de segunda? Pero la fuerza viva que representamos los mexicanos en el exterior triunfará sobre la oscuridad. Triunfaremos frente a la discordia. Viva México más allá de las fronteras. Mexicanos en el exterior. Continuaremos la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos políticos plenos. Esto no termina aquí. No importa que volvamos a iniciar de cero, nunca nos rendiremos porque somos fuertes y perseverantes. Gracias por su atención y le solicito su voto a favor de esta reserva, que lo único que pretende es que se reconozcan nuestros derechos políticos plenos. Es cuanto, presidente.